Leo, ¿dormís? No. Si querés suspendemos. No, no, vayamos. Pero estás durmiendo. Pero ya me desperté. ¿Seguro? Seguro. Quedamos que íbamos a salir, vamos. Vecino, ¿vas a salir hoy? Sí. Hoy estamos para... Sironcitos, frazadita. Mi amor, te vas a quedar con la bobe, ¿sí? Vayan, vayan, tranquilos que yo cuido a los chicos. Vale. ¿Sabés cuánto hace que nos salgo a la noche, yo? Buenas noches, tenemos una reserva a nombre de Florencia. Florencia para cuatro, ¿no? Pero vinimos dos al final. Nuestros amigos se separaron. Pasó el tiempo, el desgaste, la rutina... Vámonos. ¿A dónde? A otro restaurante. ¿Cómo otro restaurante? No nos gusta el menú, nos vamos. Vamos a Catalina. Ok, vamos. Pero no me pidas que seas simpático, ¿eh? ¡Tincho! ¡Tincho Martínez Boy! ¿Hace mucho que están juntos? Doce años. Se los ve bárbaro. Como el primer día. Recién me preguntó, ¿me decías? ¡Feliz cumpleaños te deseo! Ese chiste tiene los mismos años que nuestra pareja. Es difícil renovar el catálogo de chistes todo el tiempo. ¿Te hacés la enojada? ¿Te hacés la enojada vos? Lo único que te pido es que no me hinche las pelotas. Nos vemos poco en la semana. Nada nos vemos. Cuando nos vemos estamos con los chicos. Una vez que podemos salir. Una vez y la pasamos mal. Vos la pasás mal conmigo. Vos hubieses preferido quedarte en casa tirado en ese sillón durmiendo antes de estar conmigo y no lo querés reconocer. ¿Para qué seguimos juntos? ¿Para qué? Por esta noche. Por que tengamos un tema de conversación.